Uno de los comportamientos más frustrantes en la sociedad japonesa por fin sale a la luz. Con la cantidad de redes sociales y el afán por crear contenido, han llevado a una gran cantidad de japoneses a exponer a su propia sociedad. Hoy en Instagram y TikTok Japón, puedes ver actos denigrantes, bizarros e incómodos por parte de los japoneses. Lindas japonesas soltando fratulencias, señoras golpeándose en el transporte público, amigos orinándose entre ellos y cosas así por el estilo. Hoy en día los japoneses están cuestionando cada vez más los métodos de su sistema educativo y la frustración se está manifestando en forma de rebeldía y conflicto. La sociedad japonesa se divide y las personas conservadoras se decepcionan. Lo podemos ver todos los días pero mucho más en redes sociales. Por ejemplo, acabo de compartir en Instagram el video de dos mujeres japonesas reverenciándose a vergasos dentro del tren. El video termina con una japonesa sacando el Tataiduken y la otra en el suelo. Lo más interesante no fue la pelea en sí, sino los sujetos que van sentados a centímetros del caos. Parecen tener más vida los NPCs de Pokémon Gold que esos señores. La neta, man. Esa actitud de robot desconfigurado se dice que es el resultado de las fallas en la educación japonesa, mientras que las japonesas saludándose a putazos son la resistencia humana de John Connor. Bienvenidos una vez más a Japón Desconocido. Gracias por siempre estar al tanto de nuestros videos. Suscríbete, deja tu like y activa la campana para que no te pierdas de más contenido como este. Para entender el video de hoy tendremos que explicar a fondo las etapas en la educación japonesa. El comportamiento del japonés promedio es complicado y difícil de explicar. Se dice que el sistema educativo japonés crea robots y no individuos. Pero la verdad es que los tiempos cambian y gracias al internet el japonés está deseducando entre comillas. El sistema educativo japonés es admirado por muchos países. Sin embargo, a pesar de sus muchas fortalezas, también tienen sus desafíos y críticas. La policía arrestó a un estudiante de secundaria de 17 años de edad en la ciudad de Saitama bajo sospecha de intento de asesinato, después de que un maestro de 60 años fuera apuñalado en la escuela secundaria. Un estudiante adolescente de una escuela privada en el centro de Tokio fue arrestado el 17 de octubre bajo sospecha de apuñalar a otros dos estudiantes y a un maestro en un salón de clases. Hace un par de años, en la escuela Machida Sogo, un estudiante de 15 años de edad insultó a su maestro. Esto fue porque se le pidió que dejara de usar piercings en la escuela. El estudiante contestó, No me estés jodiendo. Usa tu pequeño cerebro y entiende. ¿Estás pendejo o qué? ¿Cómo chingados? ¿Me pagarás mi arete? El estudiante se puso tan físico que el profesor de 50 años de edad le calificó un vergazo en el hocico y lo arrastró por todo el pasillo de la escuela. De hecho, creo que existe video de esto. En 1998, una profesora de una escuela secundaria de la ciudad de Kurosoi, al norte de Tokio, fue asesinada a apuñaladas por un estudiante adolescente. La policía dijo que el estudiante de primer año de 13 años apuñaló a la maestra con un cuchillo en el pasillo después de que lo regañaran por llegar tarde a la clase de inglés. Una de las principales preocupaciones es el alto nivel de competencia y presión sobre los estudiantes. El intenso enfoque en los exámenes y logros académicos a menudo genera una ansiedad excesiva resultando en insomnio, depresión y tendencias suicidas. De hecho, yo trabajé como profesor de inglés en tres escuelas primarias y una escuela secundaria. Allí aprendí que los estudiantes no solo aprenden a ser serviciales, sino que la escuela se ahorra millones de yenes al ponerlos a chambear. En sí, la primaria es el paraíso para los japoneses. No se administran exámenes y mucho menos un sistema estresante de calificaciones. En México subir mi 5 a 7 siempre requirió de sobornos. Pero gracias a Dios, un día mientras estaba en la bañera, resbalé y al golpearme la cabeza, desperté siendo menos pendejo. Déjame ahora, soy el éxito. Las escuelas secundarias inferiores cubren los grados séptimo, octavo y noveno. Las edades son aproximadamente de 13 a 15 años y se centran más en los estudios académicos. A cada clase se le asigna un maestro titular que también actúa como consejero. A diferencia de los estudiantes de primaria, los estudiantes de secundaria tienen diferentes profesores para diferentes materias. Los profesores de la asignatura suelen trasladarse a una nueva sala cada periodo de 50 minutos. Por lo general, el almuerzo de los estudiantes lo proporciona la propia escuela. Algunas materias como lengua japonesa y matemáticas están coordinadas por el plan de estudios de primaria. El plan de estudios cubre idioma japonés, inglés, estudios sociales, matemáticas, ciencias, músicas, bellas artes, artes industriales, tareas del hogar, salud y educación física. La educación moral y actividades especiales son las más interesantes por el tema de este video. Las preparatorias en Japón brindan una educación de 3 años para el estudiante que comienza cuando tiene 16 años y dura hasta los 18. Una de las mayores diferencias entre la prepa y la escuela secundaria es que se requiere realizar un examen de ingreso. En Japón, los estudios deben aprobar un examen de ingreso que generalmente consta de un examen escrito y una entrevista con los profesores de la escuela a la que postulan. Puede ser muy difícil y competitivo ingresar a las preparatorias populares, por lo que los estudiantes deben estudiar muy duro y cuidadosamente. Una vez ingresados, la vida de estos chicos se vuelve un infierno, donde se les considera lo suficientemente maduros para no cometer errores y dejar la reputación de la escuela intacta. Claro, no todas las escuelas son iguales. A pesar de practicar el mismo sistema, el prestigio de cada escuela determina la dificultad de su educación. En conclusión, de la primaria a la preparatoria, el cambio es tan drástico que muchos japoneses cuentan haber tenido una muy mala experiencia. Por esta razón, la universidad en Japón termina siendo una etapa de exploración y diversión para los estudiantes. Por eso es común que los japoneses se refieran a su carrera universitaria como la última vacación de su vida. Teniendo en cuenta que una vez encuentren empleo, su vida pasará a manos de su empresa, siendo esclavos del mundo laboral. De hecho, Sushiro, una importante cadena de restaurantes de sushi, presentó una demanda de 67 millones de yenes contra un chico que lamió ingredientes ajenos en uno de sus restaurantes. La compañía afirmó que después de que el chico subió el video a las redes sociales el 29 de enero, sus restaurantes experimentaron una fuerte caída en el número de clientes. El problema fue que el video al hacerse viral, otros chicos japoneses comenzaron a copiar la tendencia, así afectando aún más al restaurante. Esto significa que la educación japonesa ya no puede contener la naturaleza humana. Expertos critican que este sistema también afecta la habilidad de razonar e individualidad de cada persona. Otra crítica a la educación japonesa es que casi no ofrecen la práctica o experiencias reales del día a día. Se dice que la enseñanza no es para nada lo que le espera a un estudiante en el mundo real. El sistema solo se enfoca en memorización extrema y preparación para exámenes. Por esto también a la hora de hacer el sin respeto, no hay en dónde enchufar el pintendo. Esto les afecta a aprender cómo resolver problemas, en la creatividad y pensamiento independiente. Los sociólogos dicen que el japonés promedio evidentemente batalla a la hora de mostrar innovación, adaptación y creatividad en sus empleos debido al trastorno causado durante su juventud. Aquel clavo que resalte siempre será martillado. El protocolo es Dios y siempre hay que seguirlo al pie de la letra. Teniendo estos dos valores en su educación, esto les da un gran autocontrol con la habilidad de desconectarse de su entorno. Son másteres en anestesiar sus sentimientos y alejarse de problemas y situaciones contraproducentes. Gracias a esto, la seguridad y baja criminalidad de Japón. El sistema educativo japonés suele considerarse uno de los más desarrollados y exitosos del mundo. Ha sido ampliamente estudiado y admirado por educadores y formuladores de políticas en todo el mundo. Una de las características distintivas del sistema educativo japonés es su fuerte énfasis en la disciplina y el respeto por la autoridad. Desde pequeños, a los estudiantes japoneses se les enseña a seguir reglas, respetar a sus profesores y priorizar sus estudios. Se cree que este énfasis en la disciplina inculca valores importantes como la perseverancia, la puntualidad y una sólida ética de trabajo. Según los estudiantes japoneses, dedican un promedio de 60 horas semanales a actividades relacionadas con la escuela, incluidas las clases académicas, actividades de clubs y tareas. Este cronograma riguroso ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades de autodisciplina y administración del tiempo, que se consideran esenciales para el éxito en sus futuros esfuerzos académicos y profesionales. Además de la disciplina, el sistema educativo japonés establece altos estándares académicos para sus estudiantes. El plan de estudios es riguroso y completo y cubre una amplia gama de materias que incluyen matemáticas, ciencias, estudios sociales e idiomas. Se espera que los estudiantes alcancen un cierto nivel de competencia en cada materia y aprueben exámenes a nivel nacional en diferentes etapas de su educación. Estos exámenes, como los exámenes de ingreso a la escuela preparatoria y los exámenes de ingreso a la universidad, son altamente competitivos y juegan un papel crucial en la determinación de las futuras oportunidades académicas y profesionales de un estudiante. Otro aspecto único del sistema educativo japonés es el énfasis en el desarrollo holístico. Si bien el rendimiento académico es importante, el sistema también reconoce la importancia del desarrollo de individuos integrales. Un artículo de Asakura señala que las escuelas japonesas ponen un fuerte énfasis en actividades extracurriculares como deportes, música y arte para fomentar las habilidades físicas, emocionales y creativas de los estudiantes. Este enfoque holístico tiene como objetivo fomentar los talentos e intereses de los estudiantes, promover el trabajo en equipo, la cooperación y mejorar su desarrollo personal general. Pero a menudo, todo es tan estricto que se pierde la habilidad de explorar la diversión en actividades divertidas. Al un juego volverse una disciplina extrema, todo deja de sentar igual en el individuo. Cada cabeza es un mundo y por ende no todos pueden sentir tanta presión, lo que genera una creciente comunidad de chicos rebeldes en Japón. No es lo mismo meter goles por diversión que meter goles por responsabilidad. También, el sistema educativo japonés pone un fuerte énfasis en la educación moral y el del carácter. A través del plan de estudios, a los estudiantes se les enseñan valores importantes como la honestidad, el respeto por los demás y la responsabilidad social. Además, las escuelas suelen organizar actividades y eventos que inculcan estos valores, como proyectos de servicio comunitario o lecciones de educación moral. Según Ogawa y Miyazaki del 2018, esta educación moral no solo ayuda a los estudiantes a convertirse en ciudadanos responsables, sino que también contribuye a la armonía social y la estabilidad general en la sociedad japonesa. Japonesa. Como decíamos al principio, robotines. Bueno, en teoría, suena como si la educación japonesa fuese manejada por los testigos de Jehová. Pero no es así. Donde quiera se cuecen apas. A pesar de practicar el mismo sistema, el prestigio de cada escuela determina la dificultad de su educación. En conclusión, de la primaria a la preparatoria, el cambio es tan drástico que muchos japoneses cuentan haber tenido una muy mala experiencia. Por esta razón, la universidad en Japón termina siendo una etapa de exploración y diversión para los estudiantes. Por eso es común que los japoneses se refieran a su carrera universitaria como la última vacación de su vida. Teniendo en cuenta que una vez encuentren empleo, su vida pasará a manos de su empresa, siendo esclavos del mundo laboral. Gracias por quedarse hasta el final del video. Escríbeme en la sección de comentarios, estuvo bueno el Tata Eduken, para agradecerte personalmente. Gracias y nos vemos pronto en el próximo video.